Panabá Panabá ¡Suscríbete al canal! 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 a ningisi moquili apese tumbo kriz ya mwayo tutumbo la ke nzambia alobaki kriz na katremi generasyon bitumbo kuzala kowele na kuzala mabele yiku unigana batuba kubela batuba kufufa maima kutonda ¿Qué es lo que dice? 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 En el año 1882, lo descubrimos, lo que se encuentra en Portugal, a veces en el Nangongawana, el rey de Portugal, lo que se encuentra en el mundo, el rey de la Nangongawana, el rey de la Nangongawana, el rey de Portugal, el rey de la Nangongawana, el rey de Portugal. En el año 1882, lo que se encuentra en el Nangongawana, el rey de la 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 Nang La calidad de la salud y la gente es bien estructurada. Tu tienes una estructura y la gente es muy complexa. Entonces, intervenen en la salud, te intermediares a la salud. En realidad, la salud en clase. En clase etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.